hoy os traigo una forma muy especial de comer uno de mis pescados favoritos y que además está en temporada la caballa es un pescado azul de carne muy prieta con una grasita muy rica y lo mejor de todo es que es un pescado que no es nada caro más aún que estamos en temporada limpiar el pescado es muy importante pide al pescadero que le quite bien la tripa y las agallas y algo que normalmente no suelen hacer esta vena central donde hay sangre hay que limpiarla y para eso pasa un cuchillo pasa el dedo y límpialo bien con agua y ahora que ya lo tienes limpio vas a cortar un trocito de la cola y un dedo de ancho de toda la caballa esta receta te sirve para hacer este pescado o cualquiera que se te ocurra incluso te podría decir que te podría llegar a servir para hacerte una pechuga de pollo o un filete de carne empieza cortándote unas alcaparras muy finitas siguiente ingrediente jengibre también cortado muy finito y ahora viene el punch un montón de hierbas frescas yo voy a utilizar albahaca perejil y cilantro pero puedes usar la que más te guste salvia vinojo romero tomillo pícalas también súper 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 finas y cuando lo tengas bien picado lo vas a mezclar todo caparra jengibre hierbas y le vuelves a pasar un poquito el cuchillo y con la mezcla hecha la vas a estirar bien por la tabla le pones un poco de sal unas gotas de aceite de sésamo y ahora vas a ir poco a poco colocando los trozos de caballa sobre la cama de hierbas y la última la cola le vas a abrir un poquito de lado otro poquito de este y la vas a estirar enciéndete el fuego y cuando hayan pasado unos minutos le vas a dar la vuelta mira lo que es esto bestial y lo vas a poner por la otra cara estás a cinco minutos de un final apoteósico echa un chorro de aceite en la sartén bien caliente y vas colocando poco a poco los trozos de caballa un minuto y le das la vuelta la caballa tiene una grasa muy particular y que le da un sabor tremendo échate otro chorrito de aceite de oliva por encima y el punch que lo va a llevar bien arriba en este bote tengo un buen chorro de soja un chorrito de aceite de sésamo y el zumo de una mandarina lo agitas bien subes el fuego y le pones un chorrito espectacular baja el fuego otra vez dale la vuelta mira lo que es como es tremendo y una vez que le hayas dado la vuelta esperas otro medio minuto más y lo tienes listo mira qué bestialidad así ya te lo podrías comer y te aseguro que está alucinante pero cuando veas lo que viene ahora vas a flipar coge la misma sartén que has usado para el pescado vuelve a ponerla a calentar cógete un buen bollo de pan lo abres y aprovechas todo el jugo que ha dejado la caballa vamos a que se tueste y en el pan vas a ir poniendo trocitos de caballa siempre con mucho cuidado de que no te caiga ninguna espina cógete una lima corta un trocito ponsela por encima para terminar un buen chorro de aceite de oliva y ésta es de lejos una de mis formas favoritas de comer pescado y y ¡Gracias!